Sin máscaras, ni muñecas. No se le puede echar la culpa a Lupita Jones. No, claro que no, Raúl. Lupita Jones está dando su opinión de lo que ella piensa que debe pasar. Entonces, si este señor o señora, como fue, a como le quieran llamar, se quiso suicidar, no le pueden echar la culpa, porque ella tenía algún problema que se suicidó. Lupita Jones no tiene que pagar por esto. El que se suicida dice algo que es verdad, Raúl. Todas soñamos con estar en un concurso de bellas. O sea, toda mujer sueña definitivamente con llegar a tener una corona puesta en la cabeza. Pero para eso hay ciertos requisitos a través de la historia del Miss Universo, de los concursos. Tenía que ver con el peso, con la figura, con muchísimas cosas. Y ahora tiene que ver también con transgéneros. O sea, quieren ser incluidos. Pero Lupita Jones fue parte de nuestra belleza latina aquí. Aquí fue jueza. Tiene un gran nombre en todo esto. Tú sabes que es trágico lo que pasó. Pero tampoco se le puede culpar a ella, Lili. Sí, efectivamente. Yo creo que esto va a dar mucho de calar y creo que se va a hablar muchísimo. Pero ella se ve involucrada, Raúl, porque acababa de hablar de ella. Y tocando este tema otra vez fue, para nosotros vivimos todo esto aquí mismo, en vivo en el programa, cuando Cachita, que hacía el papel de mujer, era hombre. Cuando comenzó haciendo eso aquí en el programa y después decidió operarse y fue a México a operarse. Bueno, una de las cosas importantes en esto es que tu identidad siempre es de hombre, Raúl. No sé en otros países, pero en Estados Unidos todavía, por ley, si naciste Roberto y de momento eres Juanita, sigues siendo Roberto. Entonces, a la hora de participar en un concurso como este, no sé legalmente cuáles son los pasos a tomar, pero yo creo que sí que la sociedad se está abriendo y a lo mejor llegaremos a verlo diferente. ¡No, ni nosotras! ¡No, ni nosotras, 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 ni nosotras. ¡No, ni nosotras, 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 ni nosotras. Lo tienes al revés, Bonnie. Pero ellos no estaban aquí. ¡Vóltalo, vóltalo! Ya mismo le van a decir algo, me están gritando. Y ellos después lo llamaron y tanto. Imagínate, hemos sobrevivido a tanto y tú crees que le tenemos miedo a ellos. ¡No! Si se llevan a una, nos llevan a todas. ¡No lo sé, pero yo cojo los trabajos con uno! Y si ellos también, no van a coger ningún trabajo. Si yo mejor me coloco aquí. ¿Dónde está el restaurante? Ya está con uno. ¿Dónde está el restaurante? No brindes, ¿no se están en las pancartas? ¡No! Cuéntame un poquito de lo que pasó y no lo voy, pero para que todos los procesos. ¡Ah, sí! ¡No lo sé! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye, permiso! La pusimos en Televisión fue el que pedí y tuve que llamar al departamento de Noticia para que saliera en el aire en vivo porque no iban a salir y de todas maneras perdón si se iba a ver esta vez de estar. ¿Ok? Y esperamos que no vuelva a pasar más. y antes de entrevistar a alguien que hable de la comunidad trans porque ninguna persona sin género ni tú ni ni nadie puede hablar por nosotros porque lupita nuestra no sabe lo que nosotras pensamos no pueden argumentar si tú quieres poner un debate es a la comunidad que tienes que llamar había falta a lily que nos vamos a coger en Nueva York no pero le digo que lily no hizo nada de esto ¿sabes qué pasó? ¿sabes qué pasó? el gol de la flaca subo la campanarias de mis compañeras vamos a repetir esto se va a repetir donde sea y donde vengas porque con la comunidad trans nadie se puede meter ni al presidente ni lily ni Raúl de Molina ni la comunidad de yo ni nadie te metiste con los otros con una que te metes que metes con todas somos las trans y estamos en putadas no 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 somos infiltradas somos las trans y estamos en putadas pantalón respétanos cabrón respétanos cabrón Power 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 Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera y en todo el territorio nacional, que nosotras, mujeres y hombres y personas de género no conformes, vamos a defender nuestros derechos hasta el final. Nadie se va a burlar en la cara de nosotras, nadie, porque somos seres humanos, merecemos respeto y dignidad, nadie puede hablar por nosotras, porque nosotras no tenemos privilegios, somos inmigrantes latinas, y vamos a defender nuestros derechos hasta el final. Somos sobrevivientes, han matado a 28 compañeras trans en todos los Estados Unidos, y nadie dice nada, y Nueva York es hipócrita, porque dicen que hace mucho con nosotras, pero no hace nada, siempre quedamos en cuarta categoría, somos esa población unicidizada y discriminada, y no nos vamos a callar, y ahora en todo el mundo, no nos vamos a callar. Vamos a seguir la lucha y la pelea. Siempre, siempre, papi, ¿cómo crees que estamos nosotras? Nos están matando en las calles, nos están matando por comentarios como él. Y gritan, no las vamos a meter en el suelo. Estamos robados, Raúl. Estamos sabias, ya, váyase, señora. No, oh, mira, ves con, ves, es la reacción, esa es la reacción de Raúl siempre. Esa es la reacción tuya que tiene, tiene de saltar todo esto. Mira, lo importante es... No tiene respeto, no tiene respeto a nadie. No tiene ningún respeto. No es una pancarta. No se cogen. No me hablan. No me hablan. Ay, se me hagas. Chequea. Se me hagas. Se me hagas. Se me hagas. ¿Qué va a ir, no? Cualquiera de nuestros compañeros puede hacerlo. Yo voy a hablar, yo voy a hablar. Tú no te pongas duriste Como quieras los que están afectados La Lili no sabe ¿Cómo es posible? Lili no sabe que ya se puede cambiar Yo voy a hablar Yo hablo Yo no soy maleducada Yo no soy maleducada Yo sí sé respetar No vamos a hablar malas palabras Hacen las pancartas, chica Hacen las pancartas Yo voy a hablar, yo soy Elizabeth Elizabeth, tú puedes hablar Yo puedo hablar, yo puedo ser calmada Mírenme en agua Sí, claro Sí, sí Sí Corridas de nuestros apartamentos Hemos sido violadas, golpeadas Discriminadas Discriminadas Por gente homofóbica ¿Estás grabando en vivo, chica? Sí, ella está grabando Y ella también está grabando Sí Porque aquí no hay nadie que pueda hablar Cómo nosotras hemos sido víctimas Y las que hemos estado ausentes de la muerte Hemos estado ahí Nos hemos querido suicidar Por causa de la transfobia De los argumentos de la gente Por la estupidez que dice el presidente de la nación Señora, señora El hecho de que tengas a alguien trabajando en tu canal No quiere decir que tú no hiciste lo que hiciste En la relación que tenemos nosotros Tú hablaste con Lily Y argumentaste Y dijiste Lily dijo Que por más que se cambien el nombre Seguirán siendo hombres Sí Yo no dije eso No, Lily Lily dijo eso Pero no por lo que hizo en mala manera Bueno, así sonó Así sonó No te preocupes Sí, no te caes nada No te caes nada Tienen que educarse Sí Claro Claro Tienen que decir opiniones constructivas Pero si vas a salir en vivo No puedes estar con el teléfono Hácelo a Mayra Que te filme otra persona Porque yo soy el que estoy pidiendo Que lo pongan en televisión ¡Qui! ¡Qui! Eduquense con la comunidad trans Eduquense ¿Qué? ¿Cómo somos nosotros? Que se eduquen ¿Cómo quieren llamar? ¿De ella? ¿De ella? Tienen que educarse Sí, señor Tienen que decir Ella o la persona No como lo dijiste despotamente El señor o la señora que suicidó Selena Pasito adelante Ahí Selena Me lo pongo aquí al lado Pongo la cueva Ponga aquí Ah, ok, ok, ok Hola, la cámara Aquí Señora No hay reyes Que va a hacer 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 El problema de detención Que va a hacer Que va a hacer El último día de la semana Hoy que voy a hacer Que va a tener Un día de trabajo De ella Estamos con ustedes ¡Dria ую Bien Vi Bianca Bianca En Desastro Ture Gracias por ver el video Gracias por ver el video